El 29 de julio desde las 10 de la mañana en el Parque de los Pies Descalzos iniciará el tradicional desfile de bicicletas que desde el 2014 se ha tomado las calles con su color, alegría y creatividad. Es un espacio donde puedes compartir con familia y amigos y junto con nuestros caballitos de acero le traemos a la ciudad flores, colores y diversión. A parte que damos el mensaje de que la bicicleta no solamente es recreación y deporte sino también un medio de transporte. A esta feria se vinculan 12 colectivos ciclistas que hacen parte de la mesa distrital de la bicicleta liderada por la Gerencia de Movilidad Humana y desde la que se promueve el uso de este medio de transporte por sus aportes a la movilidad activa, la salud y la disminución de contaminantes. Quiero invitar a todos a usar la bicicleta como medio de transporte porque este es un medio de transporte que no contamina, además es muy amigable con el medio ambiente, con la salud física y mental. Nosotros desde la Gerencia de Movilidad Humana garantizamos que hayan cada vez más cicloinfraestructura. Las personas que quieran estar en este tradicional ciclopaseo que reúne, además, oferta comercial, emprendimientos de colectivos ciclistas, biciescuela y más programación con actividades lúdicas y recreativas pueden inscribir en una de las ocho categorías hasta el 23 de julio en www.infoculturamed.com.co. La ruta pasará por lugares claves como la Avenida Las Vegas, la Bolivariana, la 80, la 65 y San Juan para finalmente terminar con la premiación de los ganadores 2023.